Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En este martes vamos a tratar un tema de radical actualidad. Primero porque es un tema del que mañana ustedes podrán tomar el hilo conductor porque se está celebrando la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Seminario de Otoño, los paisajes culturales y el desarrollo sostenible. Mañana siguen las ponencias. Y segundo porque es un tema que está en los medios de comunicación, no solamente en el ámbito local sino también trasciende las fronteras. ¿Qué hacemos con esos destinos turísticos patrimoniales que están masificados? ¿Puede el patrimonio llevarse bien con el urbanismo, con el progreso económico? ¿Está reñida la conservación del patrimonio precisamente con el crecimiento y el desarrollo? De todo esto hablamos hoy en Enfoque. Vemos nuestro vídeo. Los paisajes culturales y el desarrollo sostenible es la propuesta del primer seminario de otoño organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se entiende por paisajes culturales aquellos que integran el medio natural y la acción del ser humano y el valor patrimonial que acumulan. El paso del tiempo, la historia, revoluciones sociales y movimientos económicos junto a los cambios políticos conforman los paisajes culturales que con el paso del tiempo se han convertido en un legado, un patrimonio del que la sociedad es administradora. A su vez, los paisajes culturales constituyen una fuente de riqueza, de creación de empleo local, por ejemplo, mediante su uso turístico. No obstante, para ello son necesarias propuestas de intervención responsables con el medio ambiente. Por esta razón, se debe armonizar la planificación urbana, la ordenación del territorio, el paisaje y el patrimonio. Un panel de expertos llegados de diferentes universidades españolas, dirigidos por los profesores Luis Alfonso Escudero y Antonio Zarate, van a debatir en Toledo durante estos días sobre asuntos tan importantes para el desarrollo de nuestra sociedad como la conservación del patrimonio y el desarrollo económico, el urbanismo y su convivencia con el paisaje cultural o los nuevos modelos de turismo cultural en clave de sostenibilidad. Unas ponencias en las que la teoría irá de la mano de la práctica y de cuestiones concretas de máxima actualidad que tiene un ámbito local, como puede ser la difícil cuestión de la Vega Baja en Toledo, y que tienen también un alcance global, como es la masificación de los destinos turísticos patrimoniales, como la Alhambra de Granada o Venecia. Bueno, pues veíamos esas imágenes, la Alhambra, el crucero invadiendo Venecia y la Vega Baja, bueno, creo que a Toledo no van a llegar cruceros, pero invasiones, pues alguna que otra hemos tenido. Vamos a presentar a nuestros invitados, Antonio Zarate, profesor honorífico de la UNED, muy buenas noches. Buenas noches. Es usted también miembro de la Sociedad Toledo, Sociedad Patrimonio y Cultura, una entidad que se constituyó hace relativamente poco y que tenía entre sus socios fundadores a nuestro queridísimo Juan Sánchez. Sí, sí, efectivamente. Es una plataforma que se creó hace dos o tres meses, muy recientemente, y precisamente tomando como centro de interés el paisaje y, bueno, el paisaje y la problemática en su conjunto de esta ciudad, no solo del centro histórico, sino de toda ella, y del centro histórico, evidentemente, por la singularidad que tiene. Tenemos también con nosotros a Luis Alfonso Escudero, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Alfonso. Buenas noches. Muy buenas noches, Ana. El concepto Geografía Humana, a veces habría que explicarlo, ¿verdad? Sí, sí, hay que explicarlo. Es común que me lo pregunten. Ante todo, quería agradecer la invitación y la oportunidad de estar en este programa. Bueno, la geografía, intentaré ser corto, sintético, porque es complicado, pero la geografía es la ciencia de la superficie terrestre, del espacio, y tiene dos grandes áreas, que no es que estén separadas, pero digamos, una es el área física, que es más fácil de explicar, son los climas, el relieve, la vegetación, los ríos, y todas las actividades humanas, la población, la economía, las ciudades, el poblamiento, eso es la geografía humana. Entonces, yo soy más especialista en geografía humana, en el sentido de que, una vez que he explicado qué tipo de clima hay, pues yo no sé mucho qué es un dana, ¿no? Pero sí que puedo hablar de qué es una ciudad, o qué es el paisaje, ¿no? Entonces, eso. Fernando Arroyo, catedrático en mérito de geografía humana de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿lo ha explicado bien? Lo ha explicado bastante mejor que yo hubiera sido capaz de hacerlo, lo cual quiere decir que, indudablemente, el concepto y las posibilidades que esto ofrece para la sociedad van abriéndose camino. Cada día el problema de nuestro planeta se pone de manifiesto que somos nosotros. No se puede estudiar lo que es nuestro planeta sin tener en cuenta que somos casi el principio, y Dios quiera que no el fin, de ese vasto proceso al que nos estamos de... no sé, yo ya, del que me he dedicado muchos años, y Luis Alfonso está en plena juventud, por eso lo ha hecho infinitamente mejor que yo. Bueno, Luis Alfonso, junto a Antonio Zarate, son los promotores de este seminario de otoño, es el primero de este otoño. Los paisajes culturales y el desarrollo sostenible comenzó ayer, se prolonga hasta mañana miércoles. Vamos a decirles, Alfonso, que es para los alumnos de Humanidades, pero que es abierto a la ciudad, o sea, que la gente se pueda acercar mañana por la tarde, a partir de las cuatro y media, a Padilla, pues para escuchar las conferencias, ¿no? Sí, sí, y a lo largo del mes de noviembre habrá un segundo seminario. El año número 15 que hacemos estos seminarios, tanto en otoño y en primavera, y están siempre abiertos al público, aparte de nuestros alumnos, y traemos expertos y diferentes temas de Humanidades, en este caso, geógrafos principalmente y el paisaje cultural. ¿Por qué este tema, Luis Alfonso? Bueno, pues primero porque es un tema de interés y porque Toledo tiene paisajes culturales. Segundo, hay que reconocerlo porque fue una propuesta de Antonio Zarate, que es experto en paisajes culturales y que ya venía desarrollando esto a un nivel más amplio, cursos de posgrado, etcétera. Y yo inmediatamente le dije que sí. Y tercero, porque hemos tenido la suerte de contar con seis conferenciantes prestigiosos que también me han dicho que sí. Y entonces, pues todo perfecto, ¿no? O sea, que Toledo no es una ciudad patrimonio de la humanidad, es un paisaje cultural, Antonio. Toledo es una ciudad patrimonio de la humanidad desde 1986. Pero antes, desde el año 1940, es un conjunto histórico, artístico, lo que indica que tiene un especial valor. Cuando se es conjunto histórico o cuando se es ciudad patrimonio de la humanidad, quiere decir que, por supuesto, tiene unos valores paisajísticos absolutamente fundamentales. Es decir, un conjunto histórico no solo son sus monumentos. Una ciudad patrimonio de la humanidad no solo son sus monumentos o su entramado urbano, sino también todo eso forma un paisaje. Y eso es un paisaje cultural. En un contexto como el que estamos viviendo ahora mismo, o como el que hemos vivido, más que el que estamos viviendo, en el que las ciudades crecían rápidamente, en el que había un enorme desarrollo urbanístico, generalmente entraba en conflicto ese crecimiento con conservación de patrimonio. Toledo es una ciudad de especial valor desde el punto de vista patrimonial. El problema o el interés está en cómo conseguimos armonizar patrimonio y desarrollo urbanístico. Pero lo que está claro es que Toledo es una ciudad de especial valor paisajístico. Y es de especial valor paisajístico no solo por la herencia histórica, sino por su propio medio medio físico, porque tiene un emplazamiento auténticamente espectacular, único. Los toledanos o españoles o que frecuentamos mucho esta ciudad, estamos habituados a este torno que no nos llama demasiado la atención. Pero cualquier persona que no conoce la ciudad se queda totalmente deslumbrada cuando ve ese encajamiento del río y entiende perfectamente cómo surge Toledo y cómo se desarrolló Toledo. Ese paisaje es espectacular. Lo es el peñón sobre el que se asienta la ciudad, desde el punto de vista de medio físico simplemente, y lo son sus vegas. Y las vegas son parte indisoluble del conjunto histórico. Por eso hay unos valores históricos, hay unos valores monumentales, pero sin el paisaje Toledo no sería lo que es. Vamos a hablar mucho de Toledo, pero también de otras ciudades, vamos a hablar de soluciones, de problemas, pero también quiero hablar de soluciones, soluciones que no son teorías. Comentábamos antes de empezar, Luis Alfonso, que está bien que la universidad trate estos temas, porque muchas veces cuando hablamos de conferencias, seminarios, jornadas, parece que los profesores universitarios están ahí en ese otro universo paralelo al de la actualidad. No lo es, a poco que conozcamos la labor que desarrollan los profesores, no lo es, pero sí que es verdad que faltan como enganches, como anzuelos que nos hagan hacer ver que esos profesores llegan a la actualidad. El desarrollo urbanístico y la conservación del patrimonio, ¿están condenados a no entenderse, profesores, Fernando? Están condenados a entenderse, es decir, sin ningún género de dudas y además de una manera cada vez más apremiante. Hay que saber, y hay que poner las limitaciones de lo que se entiende por el paisaje cultural, no todo paisaje, incluso histórico, tiene por qué ser cultural. Y sobre todo hay que entenderse por lo que se entiende por urbanismo. No toda acción que genere unos inputs a los propietarios del suelo tiene por qué ser urbanismo. ¿Ejemplos de una cosa y otra, profesor? Pues concretamente ejemplos. Patrimonios culturales han desaparecido muchísimo. Patrimonios históricos han desaparecido. La misma evolución de la historia crea y destruye. Esto es el mito del eterno retorno, si se quiere, va creando y destruyendo. Hay algunos que por algo será, quedan para las generaciones posteriores. Y al fin y al cabo eso es el concepto de patrimonio cultural. El concepto vulgar, todos entendemos lo que quiere decir patrimonio, sobre todo en relación con un impuesto que dicen por ahí que se pone o no, es riqueza. Es riqueza, sin ningún género de dudas. Patrimonio cultural, patrimonio histórico, es la riqueza colectiva, no de una familia, es la riqueza colectiva, debida a la evolución de unos determinados procesos que son los que historiadores, geógrafos humanos, decimos estudiar o pretendemos estudiar. El urbanismo, el urbanismo nace como un proceso de ordenación, como es la ciencia de la ciudad, es el proceso que intenta por todos los medios ordenar la ciudad. Los grandes ensanches, vámonos a otro ámbito, los grandes ensanches, los grandes procesos, los movimientos, a su sombra se generan beneficios, se genera desarrollo y al patrimonio también. Claro, esto hay que decirlo con todo respeto. Cuando se dice que Toledo es único, usted, Ana, nos ha sacado casos de la Alhambra, nos ha sacado en la presentación y evidentemente cada uno son únicos. Una ciudad como Toledo la creó, la historia de este país, en un determinado momento y a lo largo de muchos siglos, y se ha mantenido con problemas y con los inconvenientes. El urbanismo de Toledo no puede ser ni el mismo, ni que fue el ensanche de Cerda, por hablar de un caso claro de urbanismo patrimonial del siglo XIX, o el que está siendo la famosa solución del norte de Madrid. Es decir, que es otro tipo de urbanismo que son también procesos de ordenación. Decirle a un toledano que, por ser de Toledo, que yo me imagino que se sentirá orgulloso de serlo, tiene que pagar unas determinadas limitaciones de cara a una sociedad capitalista en expansión, es muy duro. Porque ¿por qué no puede hacer una persona de la Vega Baja un negocio con la tierra que le vino de sus padres? ¿Por qué no? Es el famoso decirle el negacionismo. Y hoy estoy de acuerdo. Habrá que buscar la compensación correspondiente. Y esos son los problemas de los poderes centrales, de los poderes autonómicos, de los poderes... Ese es el auténtico problema. ¿Cómo hacer compatible lo que es un patrimonio? Yo no ya de toda la nación española, sino de la humanidad, que es en definitiva lo que se dice, cómo hacerlo compatible con el confort y las posibilidades de crecimiento y desarrollo de las sociedades toledanas, que al fin y al cabo es la que mantiene el patrimonio. No sé si me he explicado. Sí, sí. Ha usted colocado el meollo de la cuestión en el centro de la conversación. Nos han dado con chiquitas. Es un trabajo que me lo ha ahorrado. ¿Qué hacemos con la Vega Baja, Antonio? Bueno. Porque, claro, hablábamos antes, yo llevo aquí una pila de años. Y este es un tema que periódicamente, bueno, sube y baja la intensidad, sube y baja la intensidad. Pero lo cierto y verdad es que cualquier toledano lo que ve allí son unas tierras más o menos verdes, dependiendo de la época del año, más o menos abandonadas, dependiendo de las campañas de limpieza y recuperación. Y eso sí, siempre fruto de polémica. ¿Qué hacemos con Vega Baja? Vega Baja es un espacio cultural y es un espacio de valor patrimonial identificado hace muchísimo tiempo. No es nada nuevo. Volvemos otra vez a la declaración de la ciudad como conjunto histórico a 1940. Y a partir de ese momento se define que eso es un espacio de protección. Toda la ordenación que viene posteriormente y todas las disposiciones que vienen posteriormente, bien desde el gobierno central, bien a través de la Dirección General de Bellas Artes, o bien acuerdos internacionales, como es lo que supone la declaración como ciudad patrimonio de la humanidad, reconoce que ese es un espacio de especial valor. Y especial valor por dos razones. Porque ahí se identifican unos restos de un viejo pasado. Hay otras presencias más recientes en el tiempo, como la fábrica de armas, que evidentemente tiene un enorme valor patrimonial. Está el Cristo de la Vega, que tiene también un enorme valor patrimonial. Está el circo romano, que tiene también gran valor patrimonial. Es decir, que hay una serie de elementos especialmente singulares y reconocidos, he dicho desde 1940, no, reconocidos absolutamente de siempre. Cuando digo absolutamente de siempre, es que hasta podría jugar en el tiempo con el cardenal Lorenzana en el siglo XVIII, cuando llama la atención sobre los restos que hay antiguos, dice él, en el entorno de San Pedro, donde en ese momento lo que había es una ermita. Es decir, es conocido de todos, históricamente, que es un espacio de especial valor patrimonial. Pero además es un espacio absolutamente fundamental desde el punto de vista paisajístico. No sólo por el valor que en sí mismo pueda tener toda esa zona, con la belleza de la vega del río, tremendamente cercana y tremendamente próximo. Y en el pasado, pues lo que fue, evidentemente, un espacio también verde, a través de la agricultura o a través de distintos usos, sino que es que es la antesala, es la base desde la que podemos contemplar el conjunto histórico. Yo no sé si se es realmente consciente en esta ciudad de que somos una de las pocas ciudades del mundo donde todavía podemos ver una ciudad histórica, la nuestra, como si estuviéramos viendo un grabado del siglo XVI. Es decir, si vemos los grabados de Bingaerde o de Ovejnagel, o simplemente si vamos a nuestro más conocido greco y vemos la representación de la ciudad, ese paisaje es perfectamente reconocible. Evidentemente eso es un tremendo valor. Es un caso único. En consecuencia, hay que conservarlo. Y hay que conservarlo porque además, desde el punto de vista urbanístico, hay otras muchas zonas donde la ciudad podría crecer todo lo que fuera necesario. Si es que fuera necesario, es algo también que podríamos y que podemos cuestionar. En consecuencia, lo primero que hay que hacer es proteger ese espacio, es identificar realmente también los restos, los vestigios arqueológicos que hay, hay que ordenarlo. Y existen fórmulas, existen soluciones. Es decir, yo pongo siempre el ejemplo, dentro de los muchos ejemplos, porque podría poner muchos, pero siempre pongo un ejemplo, porque es cercano, es el ejemplo de Vitoria. Vitoria es, como todo el mundo probablemente sabe, es una ciudad que tuvo la declaración de Green Capital, que es un prestigioso reconocimiento internacional como ciudad verde. Esa ciudad ha recuperado espacios verdes. Bueno, pero si es que aquí tenemos un inmenso vacío que aparte de los valores patrimoniales, de los restos arqueológicos, de los big materiales y presentes que hay, como esa espectacular fábrica de armas, hoy convertido en campus de la universidad, pero aparte de todo eso, si es que ese espacio se puede enverdecer, se puede naturalizar, y es que existen muchas fórmulas de naturalización urbana. Son jardines, pero aparte de jardines es que hay otras fórmulas. Eso quiero decir que está inventado. Y eso construye ciudad, eso hace ciudad, eso hace trama urbana. Eso, en algunos de mis artículos, yo hablo mucho de las tramas verdes y las tramas azules, pues Toledo tiene la suerte de tener una trama azul, que es el río, donde efectivamente mucho hay que hacer para recuperar los valores de ese río, y trama verde, por favor, recuperemos verde, que encima la ciudad tiene hoy poco verde. Pues sigamos las pautas de otras ciudades. Y si queremos ir más cerca, todavía tenemos Madrid y tenemos la Operación Río. La Operación Río, aparte de ser un punto de encuentro para los madrileños, lo que era un espacio vacío, inhóspito, donde nadie acudía, y ahora acuden todos los madrileños, como lugar de encuentro, de recreo, que ha permitido también recuperar paisaje de la ciudad, es hasta un punto de interés turístico. Quiero decir que mucho se puede hacer, mucho se puede hacer para el desarrollo de la ciudad y para el desarrollo sostenible del que en el curso pretendemos hablar. Estas se compran, entre comillas, estas soluciones, Luis Alfonso. Pues es lo que nos extraña a todos, y por eso hay, como bien señalaste... Porque independientemente de las cuestiones políticas y urbanísticas... Claro, nos extraña a todos, y es lo que la percepción que tú señalaste es del ciudadano, porque tenemos esos descampados, que es un erial, que está ahí sin uso... Que el principal uso es un aparcamiento disuasorio, por así decirlo, por no decirlo que es gratis, y no hay ningún uso. Y la gente, por ejemplo, utiliza los bordes, el carril bici y de paseo, y al lado está Palomarejos, está Santa Teresa, está Buenavista, se podría, una vez que se realiza la investigación arqueológica correspondiente, se podría, como bien ha dicho Antonio, integrarse con los ciudadanos. Lo extraño es que esté ahí parado, ya casi una década, no sé por qué, ojalá te pudiera responder, he divagado porque no tengo la respuesta, me extraña porque se podría integrar muy fácilmente con la vida ciudadana y después con un uso turístico, pero los toledanos vamos al Parque de Tres Culturas, bueno, yo no soy toledano, pero ya me siento toledano, al Parque de Tres Culturas, iríamos a este, es decir, es que es una zona de integración ciudadana, pues Madrid-Río, pero Madrid-Río es una reconversión de manzanares, nosotros tenemos que utilizar un paisaje cultural único, como bien ha dicho Antonio, no sé por qué, me extraña y se dilata, se dilata. Desde fuera, profesor, desde Madrid, ¿usted cómo lo ve? Este extraño caso Vega-Baja que nos ocurra. Veo, siempre he visto Toledo con admiración, como cualquier ciudadano, no es un mérito. En consecuencia, Vega-Baja la veo con preocupación, con preocupación que se ven otros procesos de mal llamado urbanización que se ha podido producir en escenarios no tan importante y espectacular como este, que puedan terminar deteriorando, matando a la gallina de los huevos de oro, en una palabra, porque lo que vienen exponiendo mis compañeros, que son expertos en ello, es la posibilidad de convertir una auténtica urbanización de la Vega-Baja con criterio patrimonial en una fuente de riqueza, limitada en unos aspectos o más de futuro en otros, no solamente el precio del suelo y la valoración de los impulsos y de las plusvalías, sino la creación no solo de un entorno, sino sobre todo también de un elemento de riqueza, es decir, de un auténtico patrimonio vivo. Aunque claro, usted preguntaba, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que indudablemente, sin duda, como en toda operación de este tipo, existen intereses contrapuestos y determinados intereses de negocio, posiblemente lícitos, no me vean ustedes, es muy fácil, indudablemente, criticar a los agentes inmobiliarios, es muy fácil, los agentes inmobiliarios cumplen su función, la función de arbitraje, la función, y cada vez se va imponiendo más a nivel mundial, y es un tópico que ahora me refiriera al acontecimiento que va a tener el lugar en Madrid, cierto es, de rechazo, con la conferencia mundial sobre el medio, pero estamos en el mismo ambiente, es decir, la sociedad actual ha llegado, sobre todo en los países desarrollados, y en los otros mejor no entrar, a un determinado nivel, que los referentes de crecimiento considerados siempre como de desarrollo, esto es una vieja antinomia, ¿no?, entre crecimiento y desarrollo, se están viendo que pueden crecer, pero no quiere decir que desarrollen, habrá que buscar los mecanismos, y mis compañeros han expuesto con mucha claridad, los mecanismos de auténtico desarrollo, que yo creo que es posible, solamente, yo no sé si bueno o malo, como geógrafo, según hablaba Luis Alfonso, y hablaba Antonio Zárate, yo me iba imaginando cómo podía quedar la vera baja, como si fuese una diapositiva auténticamente precioso, auténticamente espectacular, haciendo compatible los usos residenciales, los usos de mantenimiento, los usos verdes, y teniendo presente, ahora viniendo de Madrid lo veíamos, desde el momento en que a nivel aparece el Alcázar, a mí eso es una vista espectacular, tanto viniendo desde Madrid, como viniendo desde Aranjuez, que no he visto en otro lugar, he venido con alumnos, he venido con profesores extranjeros, he venido con alumnos, porque claro, esto es un tópico, ¿no?, si uno está en Madrid y se dedica a esto, pues a poco que tiene un compromiso, pues se los trae a Toledo, seguramente para molestarles a ustedes. Lo preen. Sí, porque en el poco tiempo que hemos recorrido desde donde hemos dejado el coche aquí, pues nos hemos cruzado con 40 colecciones, con una vara de un señor delante, y todos, muchas personas extranjeras detrás, pero eso es una riqueza y una modestia de la ciudad, esa ciudad vista con esas avenidas, con esa reedificación, no de edificio solo, sino de urbanización, pues sin duda puede ser, no interesante, puede ser maravilloso. Ha salido conceptos en la conversación muy interesantes, se habla de patrimonio, de conservación de patrimonio, pero si nos ponemos en modo contable, siempre que se habla de conservación de patrimonio, al lado va gasto, nunca va el concepto de inversión, o sea, parece que conservar el patrimonio no es generar riqueza, hacer vivienda sí, conservar el patrimonio no, quizás partimos ahí de una base equivocada, conservar el patrimonio es generar riqueza, riqueza económica, puestos de trabajo, nivel de turista, pero eso parece que todavía no lo tenemos muy metido aquí en la cabeza, ¿no? Sí, pero a mí eso me parece difícil que no se pueda entender, precisamente en una ciudad como Toledo, donde la principal fuente de ingresos, la principal creación de riqueza, es su patrimonio. Lo que no acaba de entenderse, y a mí eso sí que me sorprende, es que no se identifique paisaje como un elemento patrimonial, cosa que evidentemente hoy nadie puede cuestionar. El paisaje es un elemento del patrimonio, y eso está perfectamente definido por convenios internacionales, por toda clase de consideración, hagamos la que hagamos. Entonces, lo que hay que entender es que el paisaje es patrimonio, que lo mismo que vamos a la Casa del Greco, y nos admiramos viendo, nos sorprendemos viendo ese paisaje pintado por el Greco, es que ese paisaje físicamente lo podemos ver. Mire usted, uno de los problemas, de los muchos problemas, y afortunadamente de los problemas que tienen las ciudades, y problemas que tienen, porque esos problemas se resuelven. Uno de los problemas es la excesiva presión turística que la ciudad ya empieza a recibir, que ya empieza a recibir. Pero un problema fundamental de esa presión turística es que se concentra en unos itinerarios y en hasta tres o cuatro monumentos, y ya está. Bueno, la ciudad ofrece infinitas cosas más. Una de ellas sería el paisaje. ¿Algún ejemplo? Sí, hay un ejemplo de éxito. Es la vista de Toledo desde la Virgen del Valle. Incluso, en un último proyecto de investigación desarrollado en mi universidad con un grupo de investigación que teníamos allí, que llamábamos Culture País, aplicándolo a Toledo, ¿cuáles son los elementos de máxima atracción de esta ciudad? Con diferencia de la catedral, claro. Segundo lugar, la vista de Toledo desde el valle. Bueno, eso indica que el paisaje es una riqueza. Pues es que Toledo tiene infinitas más vistas, infinitas más posibilidades. Y evidentemente, desde esa vega baja, con cuatro vic, ya, aparte de que podamos exponer, instrumentalizar, hacer ver esos restos enterrados hoy, de alguna manera, el valor que pudieron tener con relación al pasado, con relación a esa urs regia, todo eso son elementos de riqueza que permiten otros itinerarios y otros recursos turísticos que generan en sí mismos como recurso turístico riqueza, y no solo los cuatro o cinco monumentos, en el mejor de los casos, los que figuran en la cuchara turística, que no todos siquiera se visitan, solamente alguno. Sí, sí que es verdad. Pero si hubiera la posibilidad de eso mismo. Si hubiera una posibilidad de recuperar o poner a la vista parte de esos restos arqueológicos, Luis Alfonso, ¿crees que la percepción del Toledano cambiaría con respecto a ese descampado? Y si hubiese un uso ciudadano, cambiaría totalmente, ¿no? La cuestión, yo lo entiendo también, lo ha dicho perfectamente el profesor Fernando, la cuestión también es monetaria, porque valorizar lo que pueda haber en la Vega Baja desde el punto de vista arqueológico y cultural exige una inversión que a corto plazo no se amortiza, es una inversión a medio o largo plazo, ¿no? El ciudadano lo va a entender, pero claro, ahora mismo el ciudadano no hace un uso de esto y el contrario es que va a haber viviendas nuevas con unas vistas maravillosas de Toledo. Eso sí, ahí sí que valoramos el paisaje. Las vistas se mantendrán ya en un sexto piso, en un quinto piso, que es esto, ¿no? Y en un momento de crecimiento económico de la ciudad por el turismo, y bueno, es capital, autonómica, etcétera, y que además, bueno, pues siempre está esa percepción que ahora parece que no va a ser, pero de que una posibilidad de centro comercial, etcétera, y un nuevo barrio, Santa Teresa se ha quedado un poco, no es el centro urbano que era, y Ciudadano pues está viendo ese potencial, oye, mire, ¿cuánto valdría este piso? Eso es muy, claro, eso genera un valor inmobiliario, un valor de crecimiento rápido, de puestos de empleo, de impuestos para el municipio, eso es la vía rápida, eso se amortiza enseguida, no solo se amortiza, sino que da beneficios, ¿no? Entonces el ciudadano está en esa situación intermedia, pero para eso están los medios de comunicación, los canales, explicar las dos opciones. Yo no tendría ningún problema si Ciudadano decididamente, quizás Antonio aquí me vaya a criticar, pues decide que hay que construir y ocupar esa vivienda, pero yo creo que nadie lo va a decidir, porque si la alternativa es un espacio cultural único, con un aprovechamiento de estos restos visigodos, con un museo, como se propuso en su día, que hubo un concurso para realizarlo, con un paseo, con turistas que se acercan ahí, que pagan, oye, que ya puestos a lo mejor hasta se van andando hasta el Puitufuque, tira a tira llegas enseguida. Entonces, bueno, pues tendrías un dinamismo económico, claro, pero es más rápido lo otro, lo otro es más llamativo. Y sobre todo si el tema se va anquilosando durante años y años, y el único paisaje que se ve, pues es ese erial, que realmente parece ahí un agujero de nada, en medio de ese entorno urbano y patrimonial, como es Vega Baja. Pero soluciones hay y se pueden poner de machacado, que mucha gente dirá, cuando decía el profesor que Toledo tiene una vista maravillosa andando tanto por la carretera de Madrid como por la carretera de Aranjoz, bueno, algún atentado hay. No hay, sin duda. Algún atentado hay. Y si nos vamos a la Vega Baja, tenemos la Consejería de Obras Públicas, edificio de titularidad de la Junta, tenemos tres bloques de viviendas, de reciente construcción, y tenemos un establecimiento hostelero, señero, que ya cumplió 100 años, que está encima del Cicorrobano. Entonces, claro, la gente dice, o sea, ¿qué han hecho estos? Pues quedarlos en los últimos. Esos tres bloques de viviendas que yo creo que tienen una altura por lo menos de cinco pisos. Y eso no es Vega Baja. Y cinco metros para adelante sí que es Vega Baja. Y donde iba a ir el corte inglés ahí no había restos. Y tiramos una línea a una calle y en la calle sí. Es que, claro, también el ciudadano dice, bueno, es que aquí era la sensación que aquí, dependiendo de las querencias del momento, se construye o no se construye. Bueno, si se me permite intervenir, lo primero que yo diría es que ese espacio del que tanto se habla y se presenta como erial, eso en geografía tiene un nombre muy concreto. Eso se llama barbecho urbano. No es ni periurbano. Es barbecho urbano. En plena ciudad, y esto estamos hartos de explicarlo en nuestras clases de geografía urbana, existen determinadas zonas con un determinado uso en el pasado que se dejan en abandono a la espera de que el crecimiento de la ciudad genere unas determinadas plusvalías. ¿Es esto lo que está ocurriendo acaso en la Vega Baja? ¿Es que se está buscando que se generen intencionadamente plusvalías? Yo no creo ni siquiera que esa sea la cuestión o que esa sea la cuestión fundamental. Creo que simplemente es un dejar hacer, un le ser faire, le ser passé, que diría un francés, desde la administración. Si eso es un barbecho urbano, lo es porque la administración no ha intervenido decididamente, por lo menos, desde el año 2006-2007, es decir, y sobre todo, una vez que se anuló el plan de ordenación municipal del año 2007. En consecuencia, si hay ahí dejación de alguien, pues es de la propia administración, que es la que tendría que facilitar la intervención, la ordenación de todo ese espacio. Ahora bien, yo sigo considerando que la ordenación de ese territorio exige la puesta en valor de todos los elementos patrimoniales que hay ahí, de los BIC, de los posibles restos o de los restos identificados, de poner en orden todo ese espacio y, por supuesto, de ese enverdecimiento de esa naturalización urbana. Porque, también sigo afirmando, que la ciudad tiene, hoy por hoy, pocas necesidades de crecimiento urbano. Porque estamos aplicando, cuando se habla de crecimiento urbano y se habla de desarrollo urbano, estamos aplicando unos valores que son los de la célebre burbuja inmobiliaria, es decir, la del año 2004, 2005, 2006 y la ciudad no es, las ciudades, no la ciudad de Toledo, las ciudades españolas no están en esa fase de crecimiento porque la población española no crece. Ahora está de moda hablar del vaciamiento del interior de nuestra geografía. Pero si es que hablemos y queremos también de vaciamientos dentro de nuestras propias ciudades, hablemos del vaciamiento de Toledo, hablemos del vaciamiento de nuestros cascos históricos, no se puede concebir la ciudad como una especie de espacio de usar y tirar, es decir, tengo un espacio construido, una vez que tengo ese espacio construido, lo tiro y hago otro nuevo. Volvamos a Vega Baja y volvamos al barrio de Santa Teresa y volvamos al barrio de la Reconquista. Sería sorprendente, yo creo, si la población de Toledo fuera consciente de que es el espacio más envejecido de la ciudad, que es la zona de la ciudad donde hay un mayor porcentaje de personas mayores de 65 años. Eso quiere decir que, y esa es la geología, esa es la biología, que esas personas dentro de unos años fallecerán. Y ahí habrá un espacio totalmente vacante que se añadirá al ya enorme patrimonio residencial vacante dentro de la ciudad. Pero bueno, ¿con eso qué hacemos? ¿Lo rehabilitamos? ¿Lo reconstruimos? ¿Lo que se hace en Europa? Si es que no estamos inventando nada, por favor, ¿lo que se hace en Francia? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo rehabilitamos o lo cerramos? ¿Lo dejamos en abandono? Y a la vez, en la acera de enfrente, construyo bloques nuevos. ¿Bloques nuevos para quién? ¿Para una población que crece? No. Básicamente, no es para una población que crece. Es para una propia población, para una propia de Toledo con poder adquisitivo que evidentemente desea cambiarse del lugar donde vive a otro que es infinitamente más agradable. Eso es legítimo. Eso es legítimo siempre que no entre en deterioro la privatización y la pérdida de un bien colectivo por encima de los bienes individuales que es el patrimonio y que es el paisaje. Ese paisaje es paisaje de la humanidad. Forma parte de los criterios por los que la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad. No se pueden individualizar para los vecinos de la primera fila de los bloques que ahí se construyan. Y digo de la primera fila porque se van a ir vendiendo con buenas vistas que poco a poco dejarán de serlo para unos para serlo de otros. Esto es como la primera línea de playa llegar a un momento en que se acaba. Claro. En cualquier caso que todo eso exige reflexión, análisis bastante tranquilo, bastante pausado y desde luego huyamos de tópicos de estos son los detractores los contrarios al progreso o no porque si generáramos debate y hubiera debate público vayamos a ese debate público y veamos cuáles son realmente las necesidades reales pero eso tampoco se hace. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro su posición sobre Vega Baja para nada están en contra del progreso del desarrollo pero sí que entienden y sobre todo que era lo que yo quería en este espacio que pusiéramos encima de la mesa qué soluciones las hay que se han puesto en práctica y que funcionan en otras ciudades vale que Toledo es única pero bueno hay soluciones que han funcionado y que bueno pues tienen el consenso de todos que aquí no se trata de que unos pierdan y otros ganan se trata que todos ganemos teniendo en cuenta también las limitaciones entre comillas de vivir en una ciudad patrimonial luego a todos nos gusta presumir de que vivimos en Toledo pues claro presumir de que vivimos en Toledo tiene algunas pues eso limitaciones pero sí que me gustaría que estos últimos diez minutos habláramos de algo que yo la primera vez que lo escuché voy a reconocerlo hará como tres o cuatro años estaba en el máster de gestión y patrimonio gestión y investigación del patrimonio de la facultad de humanidades me lo contó un profesor que se llamaba Luis Alfonso Escudero y me hablaba de la masificación de los destinos turísticos culturales aquel día yo me enteré que para ir a la Alhambra pues tienes que pedir cita previa como en el médico que en Venecia hace cuatro años nos lo advirtió estaban a punto de poner los tornos como los que tenemos cuando vamos a un gran concierto de música y que a las ciudades llega un momento en las que no cae más gente y que la cultura de alguna manera sufre esa masificación que por otro lado bueno pues parece que todos los destinos culturales quieren estamos en un momento delicado para esos grandes destinos culturales profesor estamos en un momento delicado para esos grandes y para muchas más cosas bueno es decir yo creo que estamos en un pero es que tiene algo tiene que ver porque ese turismo cultural se masifica como consecuencia de unos procesos de masificación de mercantilización de determinados usos que están generalizándose y que están determinando no solamente esos problemas culturales sino problemas en otros muchos ámbitos me ha puesto unos ejemplos muy significativos hay uno todavía más que es que aquellos objetos o bienes culturales que tienen que cerrarse ya nadie solamente Altamira yo de alumno hace muchísimo tiempo pero no tanto no voy a nada a pensar yo de alumno de mi de mi bachillerato vi Altamira sin problemas por supuesto ya cuando quise llevar a mis alumnos ya tuve algunos pero ahora no es que se tenga problemas es que claro a poca contaminación que haya nos estamos haciendo desaparecer una de las joyas de la humanidad porque entonces evidentemente no existía España ¿qué es lo que ocurre? pues muchas veces aquí tendríamos esto sería mucho más largo pero aquí definitivamente llegaríamos al concepto de turismo y de viaje turista turístico ¿qué se pretende? Egipto es un caso clarísimo ¿no? es decir las grandes masas que no saben si están viendo una pirámide o están viendo el Hotel Hilton estoy exagerando pero yo he asistido a cuestiones que por no cansar a los telespectadores no me voy a atrever a contar he asistido a algunos ejemplos auténticamente aberrantes porque claro la contemplación del patrimonio cultural exige y esto ya sí que no es problema por supuesto de los toleranos nunca pero ni siquiera o bastante menos de los profesores exige un conocimiento previo para su disfrute porque las meninas es única exige un acercamiento o por qué la catedral de Toledo es lo que es o por qué el greco es lo que es porque exige a mí el greco ¿cuántas veces hemos oído a un alumno el greco parece que estaban todos enfermos oye nene vamos a ver ¿no? oye bebé vamos a ver y vamos a ver y ves como el niño es el principal pago de un profesor el niño la niña el muchacho va abriendo los ojos cuando va comprendiendo eso no importa lo que importa es traer a Toledo a la Alhambra al Louvre o donde sea un mayor número de personas que es lo que cuantifica y en consecuencia hace sonar la máquina entonces sí habrá que proteger el patrimonio unos límites y unos límites de sostenibilidad de eso va también ¿no? Luis Alfonso claro pero cuando se emplea este argumento hay mucha gente que ya se lo he dicho al principio y me tocaba hacer de abogado del diablo por ejemplo este verano ha habido unas fotos espantosas de cómo estaba el Louvre para ver la Yoconda había hasta pasillos de estos como te ponen en los aeropuertos y no podías pararte y tal la gente habla de que claro ese concepto de la contemplación del arte de tener una cierta preparación pues bueno tilda a la gente que lo defiende de un cierto elitismo de decir claro como ustedes están formados ustedes tienen acceso a Pasevip ustedes tienen capacidad para que les enseñen la Yoconda a solas pues claro pero el común de los mortales el turista el viajero también tiene derecho a disfrutar de la plaza de San Marcos de Venecia Luis Alfonso ¿cómo lo compaginamos? es complicado para empezar pues los ejemplos que has quitado son patrimonio de la humanidad por lo cual toda la humanidad tiene el derecho de verlo pero está la cuestión de la conservación si no se conserva no hay patrimonio que visitar entonces en espacios como Toledo como los museos más famosos es complicado porque cada vez más gente quiere ir a lo mejor gente que no tiene la formación expresamente cultural pero sí que conoce y que tiene el derecho de ir y que puede ir pero llega un punto en que una sala de un museo es limitada y no puede coger más gente entonces hay que ver sistemas sistemas de regulación que en Toledo no hay sinceramente para que la gente pueda acceder y disfrutar por ejemplo la última cena de Leonardo da Vinci en Milán en la sala bautismal tiene un número limitado de personas que entran o sin ir más lejos el entierro del conde del señor Borcaz que también tiene un número limitado de personas que puedan acceder porque no cogen más gente es esta democratización hay otro ejemplo yo he estado hace bueno no es por presumir pero es una negocia he estado hace dos años en Nueva York en el MoMA y en el MoMA en Nueva York lo abren gratis una tarde creo que el viernes o el sábado va todo el mundo hay muchísimos turistas es maravilloso accedemos gratuitamente a unos cuadros que todos podemos ver está Bangkok está Matisse pero es un horror porque son miles de personas no te puedes acercar a un cuadro entonces es el gestor el gestor del patrimonio el que tiene que regular ese derecho de la humanidad a disfrutar del patrimonio ese derecho de conservarlo para nosotros sobre todo porque si tú accedes a contemplar una obra de arte en esas condiciones en la que se están pisando te están dando codazos en la que hay un señor de seguridad que está diciendo no se detenga no se detenga pues claro llega un momento que dice mira aquí se queda la Yoconda que yo me voy a tomar un café yo creo que va en contra de la propia conservación del patrimonio y también lo que ha dicho Fernando la comercialización se comercializa la Yoconda porque eso coincidió que era un videoclip de Beyoncé y todo el mundo quería hacer una foto de ese videoclip al lado hay unos cuadros de David maravillosos que hemos estudiado en la carrera de historia y la gente pasa de largo es complicado está la cuestión física que la he dicho pero también es una cuestión que también Fernando le ha dicho que es la de educación la de formación pero lo vemos en Toledo cuando un guía turista aunque haya muchos explica bien lo que es la ciudad la gente se maravilla ah pero aquí había un barrio judío ah aquí había las tres culturas entonces es esa gestión que lo puede hacer el gestor de un museo lo tiene más fácil que el gestor de una ciudad sinceramente pero es su labor bueno nos quedan apenas cuatro minutos mañana que conferencias tenemos pues bueno porque yo creo que vamos a hemos generado el gusanillo para que la gente se acerque hoy hemos tenido unas conferencias sobre estos temas precisamente paisajes culturales la sostenibilidad del turismo que son los dos conferenciantes que están aquí que las hemos tenido hoy y mañana acabamos con unos temas muy interesantes también sobre paisajes culturales uno es el paisaje literario viene Félix Pillet que es catedrático de la casa de la Universidad de Castilla-La Mancha que ha hecho ha investigado mucho los paisajes del Quijote etcétera y nos vamos un poco de contexto que también está bien que es a las serranías de Albacete los paisajes culturales el turismo rural a través de Francisco Cebrián y complementamos lo que hemos visto hoy que son los paisajes culturales de ciudades patrimoniales con esos otros paisajes el paisaje literario el paisaje sí, pero parece que eso es menos polémico ¿no? sí, quizás sí pero bueno hay que ser hay que ser positivo no siempre estar en polémica una vez que hemos tenido polémica hay que mirar no solo es decir el problema aquí donde hemos terminado y esta tarde y esta tarde se ha planteado con bastante interés no es ya solo el problema del patrimonio es la nueva dimensión que estamos dando al negocio turístico porque cuando cuando decías claro es que lo cultural necesita este verano mismo la quiebra de Thomas Cook sí ha supuesto un gran problema para el turismo en Canarias sí claro la primera impresión es decir bueno se ha hundido Thomas Cook pero las Canarias se siguen estando ahí no es que en gran medida se está generando un turismo que te lleva que tú te apuntas y no sabes dónde te lleva es decir gran parte del turismo de las Islas Canarias por huir de lo cultural irnos al ejemplo más claro de lo que puede ser el turismo de sol y playa de sol y playa en una geografía física espectacular pero eso no se entera nadie o casi nadie vamos te llevan a un resort te pone y eso lo hacía Thomas Cook cogía a los iglesias les llevaba les llevaba entraba en un sitio claro si se hunde el operador la gente no va a Canarias va a donde le lleva el nuevo operador y ese sí que es un problema característico de nuestro tiempo que yo veo afortunadamente que se está acabando el tiempo y que no me va a preguntar sobre la solución porque no se me ocurre bueno seguro que sería un tema de debate quizás es un turismo que es más de servicios que de contenidos o sea efectivamente necesito un buen hotel un buen desplazamiento y eso sí hacerme muchas fotos sí y cuanto más arriesgadas mejor hasta el extremo de que muchas les puede costar la vida bueno ya mis compañeros saben que esa ha sido la provocación que Luis Alfonso no me esperaba que yo saliera como he salido esta tarde con el tema bueno bueno pues los privilegiados que han estado en la conversación de esta tarde han sido testigos de ello nosotros animamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen mañana a Padilla Luis Alfonso muchísimas gracias gracias a vosotros por haber generado estos contenidos y bueno pues por abrirnos también los ojos a los que hemos podido ser alumnos tuyos en el sentido de que el turismo es algo más y la geografía es algo más y como ya habéis dicho al principio los hombres conformamos también esa geografía y profesor Antonio Zárate ha sido un placer tenerle aquí sí que es verdad que estaba en nuestra cabeza desde hace mucho tiempo adelante con esa asociación Toledo Sociedad Patrimonio y Cultura en la que estaba nuestro querido Juan Sánchez en la que está Fernando Martínez Gil en la que está tanta gente buena y bueno tiene usted una edad en que ya si le dicen cuatro cosas como que tampoco se inmuta ¿no? hombre yo creo que eso a lo largo de mi vida me he mutado pocas veces y evidentemente en este momento muchísimo menos pero a pesar de esa edad lo que sí ofrezco y soy proclive al debate de cualquier opinión siempre que sea con argumentos y los temas de Toledo lo son de debate y con argumentos aunque muchas veces lo que falta es debate ese debate que nuestro querido y llorado Juan Sánchez proponía tantísimas veces pues comparto hemos compartido opiniones hemos compartido lugares de encuentro y desde luego actitudes como la suya bueno nosotros ofrecemos esta mesa este espacio para el debate es un espacio abierto para el debate y bueno simplemente es intentar ponernos de acuerdo en el día y la hora y lo demás es todo fruto de nuestros colaboradores muchísimas gracias a los tres y a ustedes nos vemos la semana que viene buenas noches